Seguimos informando, cuatro sujetos que aparentemente se dedicaban al robo y arranche de objetos de valor en el centro de Quito fueron detenidos por la Policía Nacional. Las autoridades indicaron que los sospechosos contaban con antecedentes delictivos e incluso uno de los individuos portaba un grillete electrónico en una de sus piernas. El modus operandi de estos sujetos tenía todo bien calculado. Aprovechaban los espacios públicos donde hay mayor concurrencia de personas y a la espera del mínimo descuido ciudadano. En las investigaciones se pudo identificar cómo con rapidez y astucia los sospechosos arranchaban y robaban las pertenencias de las personas en el sector del Puente del Guambra en el norte de la ciudad. En base a varios días ya de vigilancias, seguimientos, hemos logrado aprender a cuatro personas de diferentes grupos que se están dedicando al robo de personas en la parte del centro histórico y sus alrededores. Se les ha ubicado en delito flagrante con las evidencias que han sido ya debidamente puestos a órdenes de la autoridad competente. Pero al parecer estos cuatro amigos ya eran unos expertos en lo que hacían, ya que según los registros policiales, todos cuentan con antecedentes delictivos por los mismos hechos. Las evidencias corresponden justamente al tipo de objetos que ellos se dedican a robar a las personas, esto es celulares, joyas, billeteras. Uno de ellos inclusive cargaba en su tobillo un grillete electrónico, como medida cautelar de otro proceso que llevaba en su contra. Esta persona que utilizaba el grillete por medios violentos ha dañado el sistema y es por eso que ya desde hace algún tiempo era un requerido de la justicia, porque ya no le lograban ubicar. Entonces al tener conocimiento de nuestro operativo, el Ministerio de Justicia también ha intervenido en esta situación y obviamente tendrá que ser juzgado por esta otra circunstancia, que es el haber dañado el grillete y estar prácticamente continuando en el robo a personas, que es la causa inicial por la que le habían colocado este dispositivo. Informó Mauricio Sánchez.